Música Buenas noches, me puedes dar tu nombre por favor? Hola, buenas noches, si claro es María Argelia Castel Sánchez de la Barquera Eh, a que te dedicas? Actualmente trabajo en escuelas secundarias, soy maestra Eres maestra Eh, por que te decidiste tu a participar en este concurso? Uno de los motivos era representar a la mujer zamorana, michoacana Y motivo más grande era ese, ser un ejemplo para la sociedad como mujer y como persona Ahora que ganaste este concurso de reina del Festival del Chongo 2014, ¿qué significa para ti? Una experiencia muy grata, muy bonita, me quedo con una sensación muy grande Porque más que un concurso de belleza, viene representando lo que uno como persona tiene Y eso lo caracteriza como ser humano a uno Entonces para mí tiene mucha importancia, mucha relevancia Porque más que eso también es representar a la mujer zamorana Que es lo más relevante que tenemos en la sociedad ¿Qué mensaje le darías tú a toda la gente de Zamora? Pero en especial a las mujeres que podrían participar el año entrante Principalmente a todas las personas que aprovechen lo turístico, lo gastronómico que tiene Zamora, Michoacán Porque en ocasiones no se le da el gran valor que tiene Y esto es uno de los momentos más gratos que podemos apreciar como sociedad Y a todas las mujeres, que toda mujer lleva una esencia y una belleza Más que por fuera, por dentro Y eso es lo que hace lucir como personas Y que se animen para el próximo año a participar en el certamen Porque es una experiencia muy grata que nos fortalece como ser humano y como mujer ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias por el apoyo que me estuvieron brindando Y que se animen nada más a participar Y a valorar todo lo gastronómico que nuestra Zamora tiene Bien, pues muchas gracias No de qué, hasta luego, gracias a usted